¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Espero que todos se encuentren súper bien. Vamos a colorear a este zombie. Vamos a colorear el zombie que tiene el conito anaranjado en su cabeza, el saquito de color marrón y su pantalón todo cortado. ¡Vamos chicos! ¡No se pueden perder este lindo video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, nos vemos en el siguiente video No se olviden de regalarnos un like, compartir y comentar ¡Chao chicos!